Lester Flores, coordinador del control electoral nacional del PLC, manifestó que la lista provisional que publicó el Consejo Supremo Electoral de sus candidatos a diputados nacionales y del Parlacén, la mayoría de estos son rostros nuevos y que fueron seleccionados por la Junta Directiva Nacional y que estos representan los diferentes sectores del país. Fueron seleccionados por la Junta Directiva Nacional del partido tal y como lo determinan los estatutos del partido. Así que esta lista que hoy está presentando el pueblo de Nicaragua, al pueblo de Nicaragua de sus representantes, es una lista que vos ves, aquí tenemos de todos los niveles profesionales, económicos, que representan precisamente el crisol que forma parte o que estructura, todo este partido. Este partido no es un partido ni exclusivista, ni un partido confesional. Es un partido en el cual, amor, vos podés ver, de todos los estratos sociales hay representación del campesinado, de los profesionales, de los que tienen, de los que están día a día luchando por conseguir el 5, como dicen, para completar el peso. Aquí hay de todos en esta lista que fueron los líderes seleccionados por las propias estructuras. La mayoría son nuevos, sorprendente. Las decisiones del pueblo, mira, a veces son, ¿verdad?, inescrutables, como dicen, uno no conoce. El pueblo decidió que estos fueran sus candidatos. Muchos políticos que estaban ahí, que estaban representando o que se creían mucho que iban a estar ahí en la palestra, desgraciadamente no gozaron mucho de la bendición que le dio el pueblo de Nicaragua al ser el electo por el Partido Liberal. Al alrededor de unos ocho diputados son los que se están religiendo para estas próximas elecciones del mes de noviembre. Hay personas que, unos por sus condiciones, pues no quisieron participar, por eso les respetamos esa decisión. Hay otros que no gozaron de, como te digo, el beneficio del apoyo de la población en sus departamentos. Me reservo eso porque es algo personal y yo creo que cada quien tiene, como dicen, cada quien es dueño de sus propios. Entre los candidatos a reelegirse como diputados son Socorro Reyes, Ruth Cerda, Reinaldo Altamirano, Roberto Lira, Ligia Arauz Rosa, Navarro, María Ide Osuna y Lester Flores.